La Promete Porque usted me ilusionó, si hasta el cielo prometió contar lo feliz que fui Entonces dígame usted, ¿cómo puedo yo saber si me amó sinceramente? Si el temor de amarme así, no la dejo ser feliz, me lo dijo muchas veces Si el temor de amarme así, no la dejo ser feliz, me lo dijo muchas veces Y ahora no sé cómo olvidarme de su amor, siento un profundo dolor, siento un horrible tormento Pues sin sus besos, sus caricias, su calor, siento que mi corazón Sin amor se está muriendo ¿Qué pasó con nuestro amor? Las promesas que los dos, juntos un día nos hicimos Porque usted me ilusionó, si hasta el cielo prometió contar lo feliz que fui Entonces dígame usted, ¿cómo puedo yo saber si me amó sinceramente? Si el temor de amarme así, no la dejo ser feliz, me lo dijo muchas veces Si el temor de amarme así, no la dejo ser feliz, me lo dijo muchas veces Y ahora no sé cómo olvidarme de su amor, siento un profundo dolor, siento un horrible tormento Pues sin sus besos, sus caricias, su calor, siento que mi corazón Sin amor se está muriendo Y ahora no sé cómo olvidarme de su amor, siento un profundo dolor, siento un horrible tormento Pues sin sus besos, sus caricias, su calor, siento que mi corazón Sin amor se está muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!